Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, la pregunta surgió en base a unas lecturas que tuve hace poco, privadas. ¿Tiene intenciones de regresar contigo? ¿Tiene intenciones de regresar esta persona a la cual preguntamos? ¿Está arrepentido, está arrepentida de irse, de su alejamiento? Bueno, mucha data para hoy, ¿sí? Vamos a sacar también un mensaje extra para vos que estás viendo esta lectura, solo para vos. No tiene nada que ver con tu expareja, va a ser tu mensaje de evolución, así que quédate para recibirlo. Tres opciones como siempre, opción 1, Ojosen, opción 2, viceversa, opción 3, Holorama. Pensá, conectá con la primera opción que se te venga a la mente. Vamos a usar Nefertiti, Ojosen, Estrella Azul, viceversa. Y usamos Flor de Loto para las Rider White, Holorama. Conecten. Voy a ir sacando un mensaje para cada opción. 1, 2, 3, sigan conectando. Opción 1, Nefertiti. Vamos a ir acomodándola para leer ahora en un ratito. Y opción 2, viceversa. Opción 3, Holorama. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y por Instagram, Supernova-Tarot. Siempre subo interactivos constantemente, así que te invito a que me sigas a las redes sociales. Si te gustó el contenido, compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Mensaje Nefertiti, opción 1. Poder. Poder. Ahí está, acá está el poder. Uf, bueno, súper fuerte lo voy a leer. Sana tu desamor para recuperar tu poder personal. Qué importante. Cuando te empoderas, ya nada temes y todo puedes. Te esperan misiones importantes. Te precisamos fuerte para que tu dar sea genuino y desinteresado. Tu poder de ayuda es para otras personas. Súper fuerte. Es un año para claramente sanar. Sana tu desamor. Y mirá qué mensaje importante que te están dando a tus guías, ¿sí? Que te precisan fuerte. Muy bien. Empezamos con toda Nefertiti. Siempre te trae una... Te pone una... Fuerte, fuerte. Muy bien, Nefert. A ver. Vamos a conectar. Opción 1. Oyo Zen Nefertiti. La pregunta. ¿Tiene intenciones de regresar conmigo? ¿Está arrepentido del alejamiento? Bueno, acá estamos hablando de humanos, ¿no? Yo trato a veces de separar los géneros, pero bueno. Ahora en la lectura, ¿cómo salga? ¿Sí? Porque va a ser el mensaje de tus guías para vos, te está dando la data. Así que, bueno. ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Quieres regresar? ¿Está arrepentido del alejamiento? ¿Está arrepentido del alejamiento? Bueno, si estás empezando a ver mis videos, este es el primero, por ejemplo, soy bastante directa en cuanto al mensaje que hay para vos. no le voy a poner extra color claramente trato de ser directa al mensaje para no estar haciendo quizás a veces falsas ilusiones quizás el universo te dice que sigas adelante y no te detengas en el pasado y cuando pasa eso mi consejo es hacerlo y no detenerte en el pasado es algo que veo en esta lectura por eso lo estoy aclarando bien, cuando sale regreso lo digo, en este caso no, acá se ve que es momento de cerrar ciclo se ve el cambio en todo sentido los sentimientos que ya no están tiene intenciones de regresar es un no creo que esta persona está sanando y es una sanidad fuerte porque bueno claramente dolió hubo mucho dolor hubo quizás traición sensación de haber estado con un narcisista situaciones mentales manipulación pelea violencia creo que acá bueno celos y eso es como la moneda corriente que tuviste entonces lo que me está diciendo acá Nefer Nefer siempre viene para dar el el hachazo las intenciones en este momento la energía de esta lectura dicen que no que no tiene intenciones de regresar no veo una persona arrepentida del alejamiento al contrario siente que está bien lo que pasó que cada uno esté por su lado creo que acá claramente se traspasó la línea del respeto quizás y eso ya cuando pasa eso es muy difícil lograr yo creo volver a conectar desde desde lo que es más puro al principio cuando uno empieza a conocer a alguien que le pone paciencia respeto y todo lo que hay que poner en una relación y creo que eso como que ya está ya quebró entonces es muy difícil volver a ¿no? a confiar no me salía la palabra ¿qué más puedo decir de esta lectura? a sanar si si te diste cuenta que lo que viviste fue ya es parte del pasado seguí sanando pero vas en un buen camino déjame decirte ¿sí? déjame decirte que bueno claramente toda esta situación es trajo madurez inteligencia y evoluciona tu vida y bueno simplemente confía en eso confía en el plan que no tiene nada que ver con el sometimiento ni con la mentira ni con la traición ni con la manipulación ni con nada de eso ¿sí? así que los que eligieron la opción uno bueno ya tienen mi respuesta acá tiene opción uno la protección de arcángeles Rafael Miguel Gabriel Uriel para ustedes no están solos al principio uno cuando se separa duele pero es un dolor que después se va así que lo digo para experiencia bien bueno opción uno acá tienen y quédense con el mensaje de la calle que la verdad me vuelve a la cabeza vamos con la opción número dos estrella azul ok como siempre digo es una lectura general conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más ¿sí? bien también voy a aclarar que es una lectura para mayores de 18 años y para todos los signos del zodíaco ¿sí? bien te salió la carta guía ya ha salido otras veces se ve que es un mensaje recurrente que es necesario escuchar carta guía si te estás preguntando qué camino tenés que tomar esto te lo dicen tus guías opción dos te decimos que sea la senda del amor de la paz y la tranquilidad pensá en cada elección si esta te trae calma o tempestad tienes que ir más lento saborear los frutos de tu arduo trabajo que tu camino sea del corazón y no del ego depende de ti mismo super explosiva también vamos a dejarla acá me encantó me encantó lo tomo para mí también vamos con la opción dos tiene intenciones de regresar conmigo está arrepentido de irse está arrepentido del alejamiento tiene intenciones de regresar contigo ok bueno acá la opción dos nada que ver el panorama es muy diferente estaría viendo la energía de alguien que se peleó hace poco o bueno como algo que pasó hace poco de discusión hay discusión peleas alejamiento tristeza ganas de volver fe por sobre todas las cosas bueno acá nada que ver acá se ve algo mucho más positivo aunque se ve que están en el camino de la evolución y bueno claramente tienen que atravesar por situaciones se ven peleas se ve bueno esta la voy a repetir varias veces cuando sale la estrella es que bueno esta persona sigue teniendo fe de conectar con vos y de bueno claramente regresar es un sí si tiene intenciones de regresar es un sí y si está arrepentido es un sí pero dejame decirte que es un arrepentimiento que lo estás sintiendo recién ahora bien acá se ve una persona bastante obstinada o que le cuesta ver las cosas desde otro punto de vista y igualmente te tiene sentimientos inocentes hacia vos como explicarlo es como que está aprendiendo el camino de de la de de las relaciones emotivas o podría ser un primer novio o novia o podría ser esa energía de primera vez también de la cual déjame decirte que se ve que te tiene sentimientos super jóvenes no importa la edad pero se siente esa juventud eso fresco de de lo que te cautiva o lo que te lleva a a querer conocer más a esta persona muchas copas paje y caballero de copas para quienes estudian tarot conmigo que bueno les recomiendo mi curso o si quieren personalizar una lectura así que están buenísimas porque cuando pones tu fecha de nacimiento y tu nombre en la lectura se vuelve super o sea personal totalmente y bueno nada las recomiendo abajo en la descripción se ve mi whatsapp me pueden escribir si quieren una lectura privada personalizada arancelada ok o si quieren averiguar el curso de tarot bien dicho esto voy a seguir con la lectura yo creo que esta persona o es del signo de agua porque me salen puras copas o tiene un contacto con sus emociones muy profundo en este momento yo creo que tiene una conexión muy fuerte con sus sentimientos y esos sentimientos son tranquilos son pacíficos son leales no sé qué pasó entre ustedes no sé cuál fue el problema la discusión o por qué pero creo que acá se tendría te podría decir que hasta se tendrían que valorar más los sentimientos y no lo de afuera yo creo que si esta persona ve que hay intención o sea que tenés intenciones que que seguís interesado interesada se va a mover hacia vos está tanteando usted debe estar estalteando todas las redes sociales olvidate cuentas falsas todo tiene está la orden del día de lo que vas haciendo así que es momento de creo lo que dicen las cartas de abrir la mente y ser sincero con uno mismo supongo qué es lo que uno quiere si quiere estar con vos o si quiere o contigo o quiere seguir su vida como está pero yo creo que así partido a la mitad esta persona no va a estar mucho tiempo hay muchas cartas de reconciliación pero por sobre todas las cosas esta persona no ha perdido la fe así que muchos caballos van a regresar van a volver van a conectar van a hablar van a sincerarse van a poder conectar desde otro ámbito también puede estar hablando de una persona que es muy espiritual y bueno independientemente de lo que de su fe esa fe la tiene pero firme pero mucha acción yo creo que esta lectura me habla de bueno si tienes muchas peleas por pavadas dejame decirte porque también quiero decir esto es hora de madurar y no tener más peleas por pavadas creo que no es necesidad siempre un equilibrio ni mucho ni poco en el medio pero si esta persona claramente viendo las cosas desde otra perspectiva es como que también podría estar en la indecisión de dos personas porque quizás o sea con vos sabe lo que siente pero no está seguro si es recíproco y con otra persona está súper bien pero no siente lo mismo que siente por vos sos como su inalcanzable te podría decir te oculta te oculta de todo el mundo esto si es una conexión de mucho tiempo si es que te pegaste hace poco porque no quiero ir de las ramas se van a arreglar tiene intenciones de regresar es un resi y está arrepentido del contacto cero alejamiento como fuese también vas a tener conexión pronto que les vaya bien después ya eso queda en mano de ustedes bueno me encantó opción 2 dejamos la estrella arriba vamos ahora con la opción 3 fuertísimo esto la guía la guía que te salió opción 3 flor de loto vamos a ir a ver que salió en tu casa opción 3 visión otra vez visión yo me compré el deck hace nada unos días y me encanta el oráculo pero todavía no conozco todas las leí pero las lecturas no me salieron todas todas como para tenerlo así para hablar sin leer y siempre o visión o guía bueno llegó este mensaje para vos divinamente guiado acá opción 3 visión se te pide ver adentro tuyo onda profundo en ti la sabiduría que buscas fuera está adentro tuyo las dudas te quitan presencia toma distancia para ver mejor no te anticipes tanto vuelve al aquí y al ahora y deja ser lo que deba ser qué hermoso se llama el mar atrás bueno bien dejamos aquí a flor de loto con visión y vamos a sacar las cartas usando el deck rider white holograma bueno vuelvo esta carta la vamos a poner rey de espadas tiene intenciones de regresar está arrepentido de irse está arrepentida tiene intenciones de regresar conmigo tiene intenciones de regresar contigo vamos a ver pero está cerrada cerrado un orgullo y acá una determinación está como plantadísima esta persona te extraña bueno si tiene intenciones de regresar en este momento es un no está arrepentido del alejamiento es un no pero tiene el corazón en tu mano creo que acá también hay una situación de pelea me vuelvo a salir cinco gastos la luna bueno esta persona está re enojada yo creo que nivel dios prácticamente y si no es enojo es sensación amarga que invade cada entraña se ve que bueno alguien o vio algo o no dijo algo o permaneció oculto oculta acá estamos viendo mucha triangulación a full donde claramente esta persona quizás ya tenga una pareja estable pero te tiene ahí oculta bajo la almohada oculto si claramente esta persona se fue estando sentimentalmente agarrada agarrado a vos pero se ve que hay algo de tu actitud o algo que pasó que la alejó lo alejó tan fuerte que bueno nada pasó el tiempo está con otra persona y a vos no te olvidó si ¿tiene intenciones de regresar? a ver vamos a decir que es un si dije que no antes porque me empezaron a salir cartas bastante agrietas pero después yo creo que las intenciones las tiene lo que no hay es acción no hay acción y si está arrepentido de irse es también o sea es un sí y un no o sea no porque está con otra persona ya quizás pero sí tiene el anhelo ¿me entienden? o sea tiene intenciones de regresar pero no hay acción y se arrepiente quizás de haber hecho las cosas mal con vos salen muchas cartas de que te extraña como que eras un combo completo así te lo digo y ese combo se ve que bueno es muy probable que de tu parte no hayas conectado o quizás te dejó de interesar o la chispa se apagó también esta persona puede ser que haya sentido tu frialdad y se metió con otra persona más como para no sentirse así pero bueno el corazón te pertenece eso está súper claro él o ella están atados de pies y manos no no se van a mover no hay movimiento no hay acción no hay nada pero si estás en su mente estás en su inconsciente estás en su pensamiento en sus sueños también te mantiene de manera oculta le encantaría conectar con vos pero no es momento de tomar decisiones te podría decir porque esta persona como te dije ya tiene otra historia si no es así si si no tiene otra historia tiene muchas esta persona sola no está bien estoy viendo qué más puedo aportar esta lectura de la opción 3 de si tiene intenciones de regresar y bueno las intenciones están pero no sale la acción y si está arrepentido arrepentido del alejamiento es como que bueno no se arrepiente porque ya tiene otra vida pero estás en su mente su pensamiento constantemente pero acá salen cartas de ocultar salen cartas de no decir las cosas de manera realista de quizás ser una persona muy manipuladora o que tiene varias relaciones a la vez también conecten con el mensaje del tarot que se adecua a la vida de cada uno si hay algo que lo que digo que no tiene nada que ver bueno que vuelva al universo porque es para otra persona segurísimo ok bueno opción 3 bueno espero que les haya gustado este interactivo la verdad que a mí me encantó lo que más me gustó fueron los mensajes de la calla que son tan importantes para meditar los invito a que mediten en esos mensajes y que bueno sanen de lo que tengan que sanar les mando un beso enorme si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos en otro interactivo te invito también a mi grupo privado de facebook energía supernova te mando un beso grande hasta pronto un beso grande un beso grande un beso grande y un beso grande eso